El precandidato al Consejo por el Partido de la U, Javier Jaramillo Giraldo, acompañó a John Jairo Gómez Aguirre en su más reciente recorrido por Tuluá, en el barrio La Villa, y se identificó con las necesidades de la gente y con las propuestas del candidato a la alcaldía. Muy buena respuesta, definitivamente, y pues sí, esta es la urbanización donde están también mi familia, mi mamá, mis tías, y pues haciendo total acompañamiento a John Jairo Gómez Aguirre, candidato a la alcaldía. Acá estamos en este momento en la caseta comunal, escuchando necesidades, escuchando las problemáticas, pues porque siempre es una población representativa dentro del municipio, y pues de esa manera, mientras uno escucha necesidades y problemáticas, pues es lo que debemos llegar a hacer desde el Consejo Municipal, que es convertir esas necesidades y problemáticas definitivamente en proyectos, en proyectos en pro de la comunidad. Hablaban entre los habitantes un tema del jarillón, hablaban también un espacio de las zonas recreativas, también nos comentan un poco sobre la iluminación, y pues otro algo fundamental que ya había nombrado es la recreación para los niños, el fortalecimiento de los espacios deportivos, también un espacio de parqueadero, y entonces desde lo público es donde se tiene que empezar a resolver y a dar respuesta a la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal!